Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tengan todos ustedes, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a este su canal, Cuponeando con Mayra. Tenemos nueva semana, nueva semana en Walgreens. Recuerden que las ofertas en Walgreens comienzan de domingo a sábado. Comenzaron hoy 7 de mayo y terminarán hasta el día 13 de mayo. Y quiero hacerles este video para que miren todo lo que tenemos para ofertas para esta semana. Miren, voy a empezar por mostrarles que estas bolsas de basura, que es básicamente de la marca de la Walgreens, de la Complete Home. Estas tienen el precio de $1.99, de $5.29 las están bajando ahorita, están en especial a $1.99. Y están calificando estas de... ¿qué medidas son? Déjenme ver qué medidas son estas. Estas son de 8 a 10 galones. Trae la cantidad de 18 bolsas y tienen aroma a limón. Están en $1.99. También están calificando estas. Estas traen 30 bolsas, pero son más pequeñas. Estas son para 4 galones. Así es que por si a ustedes les interesa, ahorita están en $1.99 todos esos tamaños. También nos pusieron especiales en las bolsas Glade, que normalmente tienen el precio de más de $10. Miren, estas de $1.99. Ahorita están saliendo en $9.99. A mí la que me interesa es esta, porque son las que necesito. Miren, esta caja trae 80 bolsas y de $1.99 la bajaron a tan solamente... A tan solo $9.99. Entonces, miren, ahora vamos del otro lado. Vamos del otro lado. Quiero enseñarles lo otro que hay para esas ofertas que les estoy enseñando. No necesitan tener cupones. Simplemente a la hora de pagar, pongan su número de teléfono y les estará rebajando el precio al que está marcado. Sí, recuerden que también para poder acceder a los cupones de Walgreens, si ustedes son nuevas por aquí, pueden descargar la aplicación, crean una cuenta con su correo electrónico también y registran un número de teléfono para que a la hora de pagar pongan su número de teléfono en la maquinita y los cupones se les descuentan automáticamente. Así es que bueno, también miren, sigue la promoción ahorita de los productos Done. Este que tiene 22 onzas, es el tamaño de $5.49, aún sigue a $3.99. Esta oferta también estaba la semana pasada. Teníamos un cupón de 50 centavos. Revisen en sus cuentas si es que ustedes aún lo tienen. También estos productos del Done están en la oferta de la semana. En estos nos dice que cuando llevamos dos, nos darán una Catalina de un dólar, me parece. Déjenme asegurarme, déjenme escanearlo para asegurarme, para asegurarme qué es lo que está saliendo, cómo nos está saliendo. Ok, permítanme, déjenme abrir la aplicación de Walgreens para no darles una información incorrecta. Ok, vamos a ponerlo así, vamos a abrir el escáner y ahora sí. Ay Dios, hoy traigo las manos de mantequilla. A ver, ok, ahí está. Entonces esos tienen el precio de un dólar con 24. Aquí no me está saliendo, pero déjenme ir a donde están las ofertas de la semana, que es aquí. A ver, déjenme ver si al escanearlo, no, al ponerle Done. Sí, a ver si ahí ya me sale. Sí, miren, lo que nos van a estar dando es un dólar. A ver. Dice un dólar en Register Rewards cuando compramos dos. Así es que a ver, déjenme hacer la matemática para mirar a cómo nos quedarían estos productos. Estos tienen el precio de un dólar con 24 por dos. Se nos haría un total de dos dólares 48 menos un dólar que nos van a regresar. Pues básicamente estaríamos pagando 1.48 entre 2 a 74 centavos nos quedarían al final. Después de la recompensa estos productos. Y están calificando cualquier aroma del Done de los que cuestan un dólar con 29. Sí, esa sería otra opción. También. También tenemos. También tenemos en especial ahorita todo lo que es el producto del Snuggle. Ahorita tienen el precio de 3.99. Estarán para toda esta semana. Miren, son esos. Ok, y yo estoy planeando una oferta para realizar con productos del Bonds, del TIE también. Porque estos tienen el precio de 5 dólares con 49. Pero la oferta nos dice que cuando compramos 4 nos estarán dando 5 dólares en Register Rewards. Que es una Catalina. Esta oferta, miren, como les dije, se terminará hasta mayo 13. Y tenemos cupones para estos productos. Déjenme escanearlo para asegurarme también. Pero yo estuve mirando que sí teníamos cupones. Ok, bueno, vamos a mirar. Déjenme abrir la... El escáner. Permítanme. Ok, miren, ahí está. Miren, a mí me están apareciendo dos cupones. Aunque este de un dólar con 50 ya lo teníamos desde la semana pasada. Revisen si ustedes aún no lo utilizan. Les va a estar descontando un dólar con 50. Y recuerden que en la aplicación de Walgreens sí podemos remover los cupones. Aunque ya los hayamos agregado. Así es que miren, para este producto tenemos cupón de un dólar que son las Bonds. Así es que bueno, entonces voy a planear una oferta para productos del Bonds con el Tide para mirar qué tal nos quedaría. Sí, por ahorita solamente les estoy trayendo las ofertas que tenemos en la semana. Y miren, también si ustedes necesitan productos del Arm & Hammer, estos esta semana tienen el precio de un dólar con 99. También no necesitan cupones, simplemente poner su número de teléfono a la hora de pagar. Y miren, están calificando esos de líquido y también están calificando las perlitas. Solo que de este lado no es sana. Ahorita que vaya para enfrente se las voy a mostrar. También están calificando los que son las pelotitas. Los Power Packs que vienen siendo estos. También tienen el precio de un dólar con 99. Así es que va a ser opción suya. ¿Cuáles son los que se quieren llevar? Y bueno, vénganse, vámonos del otro lado. Ok, venga, les voy a mostrar de este otro lado lo que tenemos ahorita en especial. Aquí no está marcado, pero es la oferta de la semana. Déjenme enseñarles. Para estas bolsas. No me lo quiere. Agarrar. A ver, permítanme. Déjenme abrirlo nuevamente. Ok, ahí está. Ah, dice que no la encuentran. A ver. A ver, vamos a poner otra. Miren, estas ahorita está la promoción de compras una y te llevarás dos gratis. Son también las bolsitas de Ziplox de la marca de Walgreens. Déjenme ubicarlo. Acá está. Ok, miren, ahí está. No tenemos cupones para esa, pero igual déjenme abrir la aplicación de Walgreens para enseñarles las ofertas y que me entiendan de lo que les estoy hablando. Ah, ¿cómo se llaman estas? Complete Home. Ok, miren. Están por $2.79 y bueno, vamos a hacer la matemática para mirar a cómo nos quedarían. Solamente pagaríamos $2.79 por una, pero nos llevaríamos, nos llevaríamos dos gratis. Así es que bueno, serían $2.79 entre tres, porque llevaríamos tres. Nos quedarían a $0.93 cada una y no necesitamos cupones. Como les digo, esto solamente va a ser posible a la hora de pagar al ustedes poner su número de teléfono. Eso es para las bolsitas. También la oferta terminará para el día 13 de mayo. Así es que bueno, miren, también nos estuvieron poniendo un nuevo cupón. Un nuevo cupón de $1 de descuento para el papel por parte de Scott y otro por parte de Walgreens. Así es que al final nos quedaría ya sea el papel Scott o las servilletas por tan solo $3.75. También voy a mirar una oferta que podamos hacer con esos productos. Pero lo que quiero enseñarles, déjenme ver si hay aquí. No, porque esta tienda está vacía, vacía completamente. Miren, les iba a enseñar los paquetes de papel de baño que son como estos, pero solamente trae la cantidad de cuatro, aunque están súper, súper gruesos. Y esos ahorita están en especial por el precio de $1.99. Miren, ahí está $1.99. No hay límite y cuando compramos ese tipo de papel nos van a estar regresando 5% de la compra. Esta oferta estará disponible hasta junio 24. Así es que por si a ustedes les interesa también, esa oferta está buena. Déjenme enseñarles de este otro lado los jabones que les digo de el Arm & Hammer. Estos están de este lado por aquí. Y miren, allá atrás solamente había el líquido, pero también están calificando estos. Así es que es decisión de ustedes cuáles son los que se quieren llevar. Y este es el deal de la semana. Y ahí está, miren, regular. Tiene el precio de $7.49. Así es que estaríamos ahorrando $5.50. Y como les digo, para esta oferta no se necesita cupones. Simplemente pongan su número de teléfono a la hora de pagar y eso va a ser todo. Así es que bueno, estas son algunas de las ofertas que yo les traigo para esta semana. Y estén muy pendientes del canal porque voy a estar tratando una oferta con los perks digitales que nos estuvieron poniendo para esta semana. Les deseo que tengan un excelente día y nos vemos en un próximo videíto. Bye, bye.